El caso clínico de un paciente con neumonía que recibe el tratamiento con neumonema. Quiero agradecer a la directiva de la Sociedad Romiana de Microbiología por haber invitado este importante. La siguiente, por favor. Bueno, el caso clínico es un varón de 33 años, piloto, que vive en Santa Ana de Llaguna. Y él presenta infección de vías respiratorias altas en su ciudad. Y según el reporte de su esposa, recibió tratamiento en base a citromicina y ciprofosacina. La evolución no fue comparable, por lo tanto tuvieron que, porque el paciente empezó a presentar mayor grado de tos, disnea, insuficiencia respiratoria, por lo tanto lo derivaron a la Ciudad de Santa Cruz. Allá fue internado en una clínica privada. Y con el diagnóstico de neumonía, el médico tratante de medicina interna, división a esquema empírico con septriaxona y la mesina. La insuficiencia respiratoria evolucionó, no evolucionó bien, por lo tanto el paciente tuvo que pasar a terapia intensiva. Y el terapia intensiva se internaba con el diagnóstico de neumonía severa y requiere ventilación de cálculo. El esquema que le hicieron en la terapia intensiva fue, el primer opel en un pacnomicidio. La siguiente. Acá no se ve muy bien la placa. Pero, lo que se observa es, son infiltrados alveol intersticiales en ambos nódulos inferiores, asociado a una insuficiencia respiratoria, y él estuvo con ventilación mecánica. La siguiente. Al lugar de una evolución favorable, porque el paciente cada día que pasaba necesitaba más, tenía mayor requerimiento de oxígeno. Y los médicos de la terapia les subían gambios de ventilador, primero de 40% a 50%, y llevaba a 70%. Entonces, me solicitan a que lo vaya a ver. Cuando vemos el informe del cultivo, este es el cultivo que se realiza la primera semana, creo que fue febrero. Y ustedes pueden ver ahí que dice, 15 gramos, se observan escasos glucocitos, así lo que eran negativos, y el diagnóstico bacteriólogo es pseudomona abarumidosa. En cuanto a la astiliograva, el bacteriólogo reporta sensibilidad a amicacina, sensibilidad a inipenem, meropenem y piperacilina tasovatana. Y en la columna de resistentes, hay resistencia a cedepime, astreonam, piperacilina, gentamicina, septacilima y ciprolosacina. Y hace un comentario de que me parece que la bacteria es productora de beta-lactamasa. Entonces, al ver que estaba recibiendo valcomicina, meropenia, la siguiente, suspende la, suspendimos la limpiación de valcomicina, no había necesidad de obtenerla. Y como, según el informe de la bacteria, la beta-lactamasa, la principal mecanismo de resistencia de esta bacteria era la beta-lactamasa, que corresponde a la clase A de Amper, lo que hicimos fue, lo siguiente, aumentar la dosis del meropenem. ¿Por qué? Porque esta es una bacteria que es resistente a varios grupos antibióticos, por lo tanto, es una serromona muy resistente. Lo que se hizo fue aumentar la dosis a dos gramos de meropenem cada ocho horas en infusión intermitente de tres horas. Durante los primeros días, el paciente evolucionó bien, pero al quinto día, el médico de la femenina, el médico de la doctora, el paciente otra vez, necesita que nuevamente la fiebre, ha tenido fiebre y en el hemograma hay aumento de los glóbulos lácteos. Le sacamos una otra placa y se ve que mantiene los infiltrados, han aparecido nuevos infiltrados, se mantienen los nuevos infiltrados. Y lo que hicimos fue, tomar una nueva muestra de secreciones tracheales, pero enviarla a dos favoritos. La siguiente. Entonces, el informe, ahí está la fecha, 13 de febrero. Este es de la clínica Poyolini. En el informe, dice, encuentran otra vez pseudomonas, pero en el informe no comentan cuántas células cemeteriales hay y tampoco comentan cuántos microbios los observan. Hace la descripción, dice, sensible a la micasina, resistente al astronómico, como en el primer cultivo, sensible a ceptacilina, resistente a ciprofruxacina, sensible a cepetine, sensible a genta, sensible a nipenel, resistente a neopruxacina, resistente a peropenel y sensible a hidracilina. Y no hay ningún comentario. Cuando debería, lo que yo creo que es importante, que al hacer este informe, uno debería elaborar un comentario sobre cuál es el principal mecanismo de resistencia que está presentando la bacteria. La siguiente. Y, como mandamos a dos laboratorios, en el otro laboratorio, nos informan que hay una regular cantidad de opositivos. Yo no sé si eso es 20 de los dositos por campo o 10 o 30, pero yo creo que les debería informar el número de polémicos que se observan, el número de células epitiales también. Pero sí, identificarse a hormona y en la columna de sensible hablan de que es sensible a los aminoflucócidos, sensible a la química y sensible a la pípera silenatazobactam. Y en la columna de resistentes mantiene la resistencia al cifro, mero que ni que era sensible se volvió resistente. Es resistente a serpacidima y a serpacidima. ¿Podemos ir a la diapositiva anterior? ¿No? A diferencia de esto, te digo. En este informe nos dicen serpacidima sensible, serpacidima sensible. Tomar el mismo día en otro laboratorio. ¿La siguiente? Entonces, y acá hay una discusión de que, como hay un cambio, de la resistencia y sensibilidad a los carapenem, se mantiene sensible y se volvió resistente a miocenem, el bacterio luego informa de que considera que hay un mecanismo de lujo. ¿No? La siguiente. Entonces, este comportamiento de la bacteria primero nos habla de que hay una falla microbiológica y segundo que hay una falla terapéutica. Siendo que estaba recibiendo una dosis adecuada de antibiótico basado en el cultivo, dos gramos de elmeropenem cada ocho veces una dosis alta, que asegura que el paciente, que asegura que en el paciente infectado por solo una, la concentración en sangre delmeropenem es mayor a dos microgramos por milímetro. Entonces, esta porencia es igual a la sim o mayor a la sim de la bacteria, por lo tanto debería ser eliminada y no fue así. Entonces, viendo la análisis y viendo el antiguo grano, le cambiamos el nombre del comportamiento de la bacteria y había que ser una bacteria, una pseudomonaco con resistencia difícil de tratar. Esta nueva clasificación fue incorporada recién en el año 2018, cuando la bacteria presenta a todos más atrean. ¿Qué hicimos en cuanto al tratamiento? Modo de hacer el cálculo. Administrar en mi genel un grano en vena cada ocho, en infusión intermitente de trozo, tres horas, a mi casina un grano en vena una infusión y a la. Con esto nos aseguramos de que la concentración sérica de mi genel sea mayor a dos microgramos por mililitro y la concentración de mi casina sea mayor a 16 microgramos por mililitro y de tal manera que desde el punto de vista teórico esta infusión debería controlarse. La siguiente. La evolución era favorable, se hizo el tratamiento durante siete días y el paciente se fue en el hogar. Y cuando se fue con el hogar me llama el intervista y me dice doctor, le estoy dando la demofraxacina para que tome cinco días más. No le diga una necesidad de un paciente evolucionar bien, está clínicamente bien y una necesidad de que sigan tomando antibióticos. Ahora la pregunta es ¿por qué el paciente hizo parentería? Si tenía diagnóstico bacteriológico de salud la vacía de la hormona era sensible al menopener recibió una dosis adecuada del menopener con incursión continua pero hizo parentería. Entonces, revisando el caso, lo que lo que la literatura describe es que los pacientes que reciben que reciben en los seis meses anteriores cualquier tipo de antibióticos pero sobre todo inológas son capaces de modificar la sim de las bacterias de tal manera de que la sim de la bacteria origina víctima va subiendo la sim y cuando el paciente es cuando el paciente recibe un carromenio el carromenio lo que hace es aumentar la sim entonces este es un trabajo muy interesante publicado el año pasado en una revista de la Sociedad Americana de Tectología que les aconseja que valen entonces lo que habla de que eso es lo que sucede generalmente que las quirólogas en un paciente pueden ser el antecedente para que después tengamos un fallo terapéutico por los carromenios y cuáles son los mecanismos de resistencia sugeridos que por una parte la serumona se vuelve más impermeable al disminuir el número de polinas hay una hiperproducción de AMSE y hay una intensa actividad de las bombas de frucos sobre todo la mexa o pd la siguiente revisando la literatura un año que se va a corregir hay un estudio interesante que se ha hecho en Europa donde ellos encuentran que en los pacientes que tienen cáncer y que van a ser sometidos a quimioterapia y que van a tener algunos días en la utopenia el oncólogo les da por protocolo quinonomas como profilaxia entonces esta práctica en realidad tiene consecuencias de la enfermedad porque en el estudio que ellos encuentran es que ven que los pacientes que han recibido quinolomas posteriormente desarrollan infecciones graves por la pseudomona donde el meropenek ya es desesperado sin haber recibido meropenek aquí hay un estudio interesante donde ven en la primera columna se ve el informe de 26 pacientes que recibieron quinoloma y en la otra columna 29 pacientes que no recibieron quinoloma que es lo que se ve en la primera fin que los que recibieron quinoloma cuando le hacen el antirograma a la pseudomona ninguno de ellos es sensible a la pseudomona hay 0% de sensibilidad en cambio en el otro grupo en el grupo de pacientes que no recibieron quinolomas antes de la quimioterapia 72% de la pseudomona era sensible a la cifrosas y lo mismo en el en los pacientes que recibieron quinolomas el 15% de las cifrosas cuando hicieron la complicación infecuosa era resistente al almero mejor dicho era sensible almero y el 74% resistente en cambio en los pacientes que no recibieron quinolomas y desarrollan infección por cifrosas cuando no se me dan quimioterapia el 72% de las pseudomonas son sensibles a la enfermedad entonces eso cuando se hace el análisis estadístico es significativo y demuestra que la quinodona lo que hace es favorecer la generación de mecanismos de la estrecha que sean evidentes después cuando el paciente se pone en contacto con otros antibióticos en este caso el enero en el paciente que estoy presentando este paciente recibió azitromicina y cifrocaxacina y muchos días antes en Santa Ana de León la siguiente bueno acá vemos las bombas de flujo las bombas de flujo de amplio espectro una de ellas la EMA es utilizada por para eliminar varios grupos antibióticos en cambio en su hormona sobre todo tienen la bomba de flujo mexa o pene la siguiente acá vemos las distintas bombas de flujo que tiene solomona y cuando ustedes ven cuáles son los sustratos de esas bombas de expulsión lo que se repite en todas ellas es que las flujo que no son eliminadas activamente por todas las bombas de expulsión probablemente porque existe la precedente de que la persona ya tuvo contacto ya consumió ciclos de los asimil las siguientes este es otro estudio realizado en España donde se estudia el porqué la la hormona genera tanta resistencia y lo que se ve que el mecanismo más importante de resistencia en un 24% son la producción de AMC y en el largo detalle las bombas de truco la siguiente acá un recordatorio de cómo se activa la producción de la enzima AMC y es que cuando cuando un antibiótico destruye en la pared celular se van produciendo residuos varios residuos tóxicos que lo que hacen es bloquear la acción de un gen que se llama AMPD este gen AMPD lo que hace es inhibir en forma constante la acción del AMPL que es el responsable de producir la AMPC del AMPS entonces cuando el AMP está saturado con los residuos de la pared celular deja de funcionar deja de bloquear esta en el AMPL de esta manera los pacientes con ingresiones por pseudocona u otros detalles cardíacos producen AMC como sobres como una sobres de la siguiente acá cómo diferenciar rápidamente si la seudocona está produciendo AMC o una B entonces lo que ellos hacen es poner un disco de cepotaxima y los que observan que cuando la producción de AMC es predominante se observa resistencia a la cepotaxima a la a la cepotaxima en cambio es sensible con el 10 bien que es lo que le permite pedir a Fernando la siguiente otro de los otro de los temas importantes es a raíz de este caso que lo estudiamos con más detalle porque nos parece importante saber por qué los pacientes que reciben tratamiento adecuado y en la roces adecuada y este estudio que se publicó en el año 2021 habla de qué pasa con la mortalidad qué pasa con la eficacia de los antibióticos que se ha demostrado que el sebrumona que se ha demostrado por el que son adecuados son sensibles tienen una cima adecuada han recibido una dosis adecuada del antibiótico pero qué pasa primero en este estudio tienen dos objetivos primero la mortalidad a 30 días y segundo la resistencia y tratamiento y lo que ven es que en los tratamientos con septacilima el número de fallecidos a 30 días es del 17% con carotene un poco más 20% y con hipertazo 16 es decir da entender que la eficacia de los antibióticos adecuados prescritos en base al antibiótico y con dosis adecuada no tiene un 100% de eficacia y el otro objetivo era ver qué porcentaje de resistencias aparecía durante el tratamiento y lo que encontraron fue que en el 38% de los pacientes tratados con imitener aparecía resistencia y tratamiento entonces yo creo que esos datos nos tienen que llamar la atención para que podamos investigar en el futuro muchas cosas que no sabemos de las infecciones multipresistentes y sobre todo de pseudomonas y acentor la siguiente acá qué importante es darle la voz adecuada al paciente este es un estudio publicado en 2019 el pseudomonas y donde se ve con qué dosis de septacilima en una bacteria que es sensible a la septacilima con una C menor a 8 qué importante es darle la dosis adecuada en el primer diagrama el paciente recibe una dosis baja de septacilima 500mg cada 8 horas en cambio el paciente recibe una dosis muy alta una dosis supra misionótica de septacilima recibe 3 gramos cada 8 horas qué es lo que lo que quieren investigar los 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 bueno qué es lo que quieren ver los investigadores tratar de encontrar la mejor manera de que las arterias se vuelvan resistentes en aquel tratamiento entonces lo que han hecho ellos es medir dos cosas por una parte la concentración mínima la concentración en valle del anterior y calcularla con la concentración mínima en el territorio lo que han encontrado que en el primer caso cuando se da una dosis baja esta relación sin o sea concentración en valle sobre sin es 2.9 en el primer caso y en aquel caso en el cual en las primeras 24 horas el número de colonias de sedomona baja en varios organismos pero es una dosis muy alta esa relación está en 7.7 pero lo que se encontró en este estudio es que en algún momento de nuestra vida creo que ojalá que sea breve en los 10 años podamos tener la facilidad de tratar a los pacientes como como tienen los cronofiloros cuando tienen un paciente en coma diabético empieza con 600 miligramos de glucemia baja 400 300 200 120 gran alta eso no lo tenemos en este momento en el maníbulo de las infecciones en todo mundo seguramente en poco tiempo podremos conocer en todos los informes la cinta de la bacteria y también podemos medir la concentración del antibiótico en sangre de la manera que podamos aplicar esto que para ellos es un tema de investigación o sea que no hay un antibiótico y es que cuando la concentración cinta del antibiótico está cuatro veces por encima de la cinta ellos dicen el 100% de las bacterias van a ser terapicales entonces seguramente en algún momento tendremos esa información en el mundo por ahora la siguiente por ahora no lo tenemos bueno acá como se genera la resistencia en las bacterias siempre que tenemos una población de bacterias la mayoría son sensibles pero hay algunas que son resistentes si el paciente es sometido a un tratamiento con dosis bajas lo que vamos a generar es que esas pocas bacterias que eran resistentes al principio sean las predominantes y finalmente produzcan enfermedad primero para laboratorial y segundo para antibióticos entonces hay varias cosas que hay que hacer uso racional de antibióticos prescripción adecuada de antibióticos diagnóstico correcto del antibiótico entonces el rol que se entrega el laboratorio en el diagnóstico fenógenico es importante para que los clínicos podamos tratar de mejor manera nuestros pacientes y eso se consigue a través de comunicación en los informes del laboratorio se debería descubrir de mejor manera los mecanismos de resistencia que tiene esa bacteria y que otras pruebas bioquímicas han aplicado por ejemplo lo que decía ayer los los prestigiosos que lo necesitan han hecho la prueba de corónico la prueba de huevo etc esa información para nosotros es fundamental porque nosotros ya podemos decidir si el mecanismo es sobre todo urinas bombas de flujo o escamas enemas y por lo tanto decidir qué dos se le vamos a colocar al paciente eso es fundamental para poder tratar actualmente la enfermedad entonces yo como decía el colega en Chile lo que nos falta es comunicarnos entre dos equipos de Atomiguel que son los microbiólogos y los clínicos entonces si hay una mejor comunicación y en eso a mí me gustaba mucho yo hice mi especialidad en el hospital de Buenos Aires es el centro más grande de la patología entonces yo cuando acompañaba a mis docentes íbamos a la proteína y lo que hacía el médico era adaptar con el bacterió le decía han encontrado un hemococ con una de dos y el bacterió le decía sí efectivamente hemos verificado dos veces que esta bacteria es resistente que es un hemococ resistente entonces le sugerimos utilizar serifraxona la bactericina y eso se te quedó normalmente yo siempre que puedo tratar de hablar con la bacterióloga del hospital pero a veces no hay tiempo pero ese tiempo que no lo tenemos a veces lo podemos compensar elaborando un informe más completo un informe más completo donde nos dé más información sobre los mecanismos de resistencia que hay en el aislado del la siguiente muchas gracias por su atención doctor muchísimas gracias gracias por su presentación realmente a nosotros como laboratoristas nos anima a tener este tipo de exposiciones que no se quedan solamente en un informe en un papel frío sino en el hecho de poder seguir investigando informando nosotros tenemos todavía nuestros repagos que se puede decir para ver si informamos o no lo que hacemos en laboratorio porque muchos de los clínicos lo ven como que no entienden no se ubican no quieren más allá y ustedes los infectólogos son clave para hacer ese enlace entre lo que es laboratorio y la clínica y hacer esos comentarios de que no solamente es decir trabaja mal ese laboratorio sino realmente nos ayuda muchísimo que el clínico se acerque a nosotros y decir ¿por qué han puesto esto? ¿no coincide? ¿cuál es su sugerencia? eso es trabajar en equipo y son muy pocos los clínicos y los clínicos que hacen eso realmente tienen mejores resultados que en sus tratamientos entonces trabajar de esa manera coordinada es fundamental agradezco que no se quedó ahí y decir ah se acabó ahí el paciente ya salió bien sino usted siguió investigando ¿por qué pasó eso? y eso debe ser la motivación de todos ¿no? no solo de los clínicos en el caso del éxito o fracaso del tratamiento sino de nosotros también algo pasó informé mal falta alguna observación y eso es importante para poder hacer un trabajo por el bienestar del paciente que es al final el que está esperando que hagamos algo por ellos ¿no? entonces agradezco mucho su presentación más que una pregunta es el comentario de hacerlo y motivarle a usted y a toda la sociedad de mitología que nos hagan ese acercamiento de laboratorio hacia los clínicos de saber que somos un equipo no es uno más menos sino somos iguales y necesitamos trabajar conjuntamente gracias doctor agradecemos la disertación del doctor Juan Saavedra muchas gracias a todos los expositores a los participantes por su atención es momento de un pequeño receso los invitamos a pasar por su refrigerio por la puerta de salida por favor y nos vemos después de 20 minutos para la religión por favor por dar su cargo su credencial y las personas que todavía no se han dado en la lista pasarán a encontrarse gracias